Esta es una propuesta que se hizo desde el periodo del presidente Andrés Manuel López Obrador, incluso se envió como la ley de la industria eléctrica y fue echado para atrás por la Corte. Hoy que hay la reforma constitucional es factible nuevamente presentar las leyes secundarias que se estarán presentando en los primeros meses del próximo año. La reforma constitucional establece 180 días. Entonces, se fortalece a la Comisión Federal de Electricidad y 46% de generación eléctrica privada. CFE va a seguir creciendo, va a seguir fortaleciéndose. ¿Cómo? Con esquemas financieros ya aprobados, con los cuales vamos a seguir aumentando el número de megawatts de generación y un porcentaje muy importante de ellos va a ser de fuentes renovables de energía. Entonces, se recupera la capacidad de planeación, se ponen reglas claras para el 46% y queda muy claro cómo va a seguir creciendo Comisión Federal de Electricidad. Y las tarifas a todas y a todos los mexicanos se van a mantener en términos reales y va a continuar el subsidio, que también es muy importante, para todos los usuarios de energía eléctrica de escasos recursos.